En estas elecciones, cuando vaya a votar, recuerde, las personas con alguna discapacidad que necesiten asistencia para votar tienen dos opciones para ejercer su voto. Hacerlo públicamente ante el presidente de la mesa o con la ayuda de una persona costarricense de su confianza que le asista en el proceso. Vote y hágase oír. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. El Tribunal Supremo de Elecciones